La reciente tragedia ocurrida en una tienda de McDonald's que ha ocasionado la muerte de dos jóvenes trabajadores vuelve a poner sobre el tapete la necesidad de reformular drásticamente la legislación laboral peruana. No es admisible que más del 70% de la población económicamente activa del Perú viva en situaciones de informalidad y que el resto aparentemente formal sufra condiciones tan precarias como las que hemos visto pasaban estos trabajadores de McDonald's. Al respecto hay que tomar cartas en el asunto. No se trata solamente de flexibilizar, como señalan algunos voceros de la derecha empresarial. Eso no está probado que genere necesariamente formalización. Pero a la vez es verdad que la legislación laboral peruana está en el puesto número 8 de mayor rigidez en el mundo entero. Al respecto hay que retomar algunas propuestas que ciertos economistas están trabajando a propósito de establecer políticas laborales diferenciadas para la gran empresa donde la mayoría es formal no necesita sino eventual supervisión del Estado. En la pequeña empresa donde las situaciones son precarias se requiere mayor vigilancia del Estado. Y en la microempresa donde la informalidad es superior al 90% lo que se necesita es nueva legislación. Mucho más flexible en materia de exigencias. Y eso pasa por consultarle a la propia gente, a los propios trabajadores. ¿A qué le dan prioridad? Probablemente a sus pensiones, probablemente a salud o su aporte a algún sistema de salud pública. Y el resto podría eventualmente acotarse para facilitar la formalización. La precariedad laboral del Perú es causa de muchos males. Por ejemplo, la falta de activismo ciudadano que vemos en el país frente a problemas de diversa índole. Eso no puede seguir así. Quizás es pedirle peras al Olmo que este gobierno haga algo, pero hay que preparar y exigir de los candidatos alguna reflexión sobre este tema. Muchas gracias.